Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar una salsa soya, un poco picosa, ideal para el sushi o la comida oriental. Vamos a necesitar una taza de salsa soya. Vamos a necesitar también una cucharada de aceite. Media taza de agua. Un chile serrano cortado en rodajas. Dos dientes de ajo picados finamente. Y unas varitas de cebollín. Comenzamos poniendo nuestra cucharada de aceite en un sartén bien caliente. Vamos a agregar nuestros chiles serranos y el ajo. Vamos a citronarlos un poco durante algunos segundos. Y vamos a agregar aquí mismo nuestra salsa soya. Agregamos también la media taza de agua. Y vamos a esperar a que hierve. Así es como quedaría lista ya nuestra salsa soya. Esta es un poco picosa. Si tú quieres que pique más, agrégale un poco más de chile serrano. Si quieres que de plano no pique, pues no lo agregues. En vez de chile serrano, agrégale cebolla. Y sigue el mismo procedimiento. Al final agregamos el cebollino. Esto es para darle un poquito más de vista y aporta un poco de sabor. Espero que te haya gustado esta pequeña receta. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.